¿Dónde coño está mi llave de carrera? No encuentro nada. Lo creas o no, era Bully en Farewell. ¿Pensarás que nos fue bien gracias al entrenamiento, el equipo y todo eso? Señor, ¿estás ahí? Soy O'Brien. Espera. O'Brien, estoy harto de hacerte el trabajo, socio. ¿Tienes noticias? Sí, sí. Bueno, tengo noticias. Bien, entonces, ¿qué? Necesito que hagas una última cosa. ¿Estabas escuchando cuando he hablado? Paso de eso. Solo una más. Luego nos vemos en persona y te enseño lo que digo. Olvídalo. Su segundo nombre. Era Irene, ¿verdad? Sara, Irene Whitaker. Está en su hoja de admisión. La última vez. Una última cosa. Te envío las coordenadas. Cambio y corto. Parece que tienes prisa. Sí. ¿Te acuerdas de ese capullo de enero del que te hablé? O'Brien. Tiene información para mí, pero antes tengo que hacer un último trabajito para él. Sí. Vale. Deberías venir. ¿Sí? No. Esquizo me tiene con las granjas, alimentando al mundo a base de yerbajos. Olvídate de Esquizo. Te dejaré allí cuando acabemos. ¿Hace cuánto no vas a un helicóptero? Le diré que me retorciste el brazo. La broma no pasa de moda, ¿eh? ¿A dónde vamos? ¡Natia, Belacqua Lake! ¿Sabes dónde está? Sí, al norte del túnel Road, cerca de la Waldo Road. ¿Para qué vamos? Habrá un helicóptero de enero en tierra, haciendo lo que coño hagan. O'Brien quiere que vea qué están tramando. Y o'Brien es... ¿Es qué? ¿Tu jefe? ¿Tu patrón? No. Husser. ¿Sabes por qué estamos aquí fuera? Parece que si te dices alta, preguntas ¿cuánto? Eso no es así. Bueno, ¿cómo te va? No me va mal. He estado peor. No me importa trabajar en la granja, arrancando hierbajos y eso. Es como cuando era niño. Solía ir a la granja que mi tío tenía por Adrian en la frontera con Aida Hope. Los veranos trabajaba en los campos de remolacha. Tenía una motillo sucia. Con la que aprendí a montar. Ven con cuidado, no te empezaré a llamar Bill el granjero. Cuando lleguemos allí, no te alejes, pase lo que pase. Solo que no te vean. Se pueden poner de gatillo fácil. Vale, vale, lo pillo. Agachado, callado, que no nos maten. Oye, gracias por traerme, Dick. Está bien volver a salir. Incluso yendo de paquete, ¿sabes? Sí. Vale, no te alejes. Ahí está. Dios, no pensaba que volviera a ver uno. En el aire, digo. Vale, pues mira, los soldados salen primero, aseguran la zona. Y luego su cerebrito, un investigador, científico o lo que sea, sale y mira por la zona. ¿Para qué? Para las movidas de ciencia que hagan. ¿Y yo qué coño sé? Tú eres el que les está espiando. Vale, espera. Escuadrón, informe. Despejado. No, bien. Eh, despejado. Bien. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí, doctor? ¿En serio? Bueno, si quieres saberlo, recogemos muestras de deposiciones. O sea, de mierda. Sí. ¿De engendro? Sí. Estamos en medio de la nada para que pueda recoger mierda de engendro. Exactamente. ¿Qué? Sí. 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 Vale. ¿Qué? 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 Quedemos digno, no van a desaparecer tan pronto. Joder. ¿Eso es malo? Sí, es malo. Yo ya he acabado. Vale. Vuelve a lo otro. ¿Alguien ha oído eso? ¿Alguien ha oído eso? ¿Has escuchado lo que han dicho? Vaya tela, macho. Se gastan el dinero del contribuyente en recoger mierda de engendro. Sí, te lo dije. ¿Quién sabe qué están haciendo o por qué? Han de tener una base por aquí cerca, ¿no? ¿Los has seguido? Sí, pero siempre van hacia el sur y desaparecen por las montañas. Y con la autopista cortada no puedo alcanzarlos. Hijo putas. Seguro que tienen mucho a lo que responder. Sí. ¿A dónde vamos ahora? Buena pregunta. O'Brien, ¿estás ahí? Adelante, O'Brien. Estoy. ¿Ya está? Sí, arreglado. ¿Dónde coño nos vemos? No te esperaba tan pronto. Te estoy enviando las coordenadas, pero tardaré unos minutos en llegar allí. Conto. Joder, ¿qué cojones se creen que ha estado haciendo? Eh, tienes razón en una cosa. Suena como un gilipollas. Espera aquí. No quiero que se ponga nervioso porque haya traído a alguien. Sí, vigilaré la moto. He visto bastantes gilipollas de enero por un día. Vale, volveré. O'Brien dijo que tenía noticias. Sabía su segundo nombre. Irene. No puede estar viva. Pero él no está. ¿Por qué ella no? Ahí está. Coño. Deja de hacer eso. ¿Qué tienes? Vale, mira. Voy a explicarte, pero no son buenas noticias. Encontré a un tipo dispuesto a investigar algunos archivos que nosotros... Ellos solían usar cuando aún guardaban... Vale, yo para eso. Bueno, Rosana Wittaker, tu mujer, fue admitida en el hospital del campamento de Las Salinas, cerca de Silver Lake. Según los registros pasó seis horas en cirugía y luego la llevaron... Vale, entonces sobrevivió. A la apuñalada sobrevivió. Sí, sí. Según los registros se recuperó. Entonces la llevaron a otro campamento, uno a las afueras de... Vale, entonces... Podría estar viva. Incluso después de todo este tiempo, ¿estás diciendo eso? ¿Cómo que no? Lo invadieron. Arrasaron con todo. No hubo supervivientes. ¿Tú sobreviviste? ¿Ellos también? Mira, mira, no se pudo haber protegido ese campamento, ¿vale? La 97 era... Es una arteria infectada de engendros que llegaron en masa desde Los Ángeles, la bahía de San Francisco, Sacramento, miles y miles de ellos. No se podía hacer nada. Los cagasteis encima. ¿Quién estaba contigo? Personal de enero. Federales, gente autodidactiva. ¿Y ya está? ¿Personal de enero? ¿Soldados? ¿Los tíos de las armas? ¿Los que deberían haber estado protegiendo a los civiles? No se puede hacer nada contra una horda. Son demasiado fuertes y radios. Los que conozco las hordas. Subraya. ¿Sabes qué podríais haber hecho? Podríais haberos llevado a unos cuantos. Haber salvado unas cuantas vidas. No había esperanza ni tiempo. Ya se habían vuelto los unos contra los otros para cuando llegaron las hordas. Siento lo de tu mujer. Siento todo esto. Pero tienes que entender que, si no la hubiesen enviado conmigo aquella noche, habría muerto al día siguiente. Hiciste lo correcto. Y si te hubieses quedado con ella, lo único que habría pasado es que estarías muerto igual que ella. ¿Tú crees que no lo sé? O'Brien. O'Brien. Todo esto es una puta pérdida de tiempo. Ah, ¿qué cojones? ¡Busher! ¡Busher! Ah, me cago en todo, Bushman. ¿Dónde te has metido? Ah, joder. Vale, Bushman, ¿dónde te has ido? Botas. Estas serán suyas. Lo miraré de cerca. ¿Qué coño es esto? Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Por aquí. Dick, ¿sigues ahí? Soy Ricky. Dick on St. John. Sí, Ricky, estoy. ¿Qué pasa? Esquizo pregunta por ti. Ha dicho que Busher no ha aparecido para trabajar. Me preocupa. No, mira, no pasa nada. Solo había cosas que teníamos que hacer. Dile que volveremos en una hora. Vale. Oye, casi estoy lista para salir a arreglar el transformador. ¿Te vienes? Sí. Sí, tú. Genial, avísame. Ya puedo sentir el agua caliente. Voy a estar horas bañándome. Sí, vale. Eso suena genial. Mira, Ricky, me tengo que ir. Corto. ¡Vick! ¡Aquí! Oh, Dios, Busher, ¿qué coño haces? Pensé hacer unas compras ya que estábamos fuera y me atopé con un grupo de los Rick cazando perros. Tranquilo. ¿Ves? Nos he infectado. ¡Mierda! ¡Más que un perro! Están cazando y matando perros sanos. Buen chico. No, no podemos dejarlo así aquí, Dick. No, no podemos, no podemos hacerlo. Bien, bien, bien. Déjame. Lo haré yo. En serio. ¿Puedes? ¿Puedes? Vale, chico. Tranquilo. No, no pasa nada. Vale. ¡Oh, Dios, Dick! Joder. No pasa nada. ¿Eso es? Tranquilo, chico. Descansa. ¿Listo? Sí, hermano. Estoy listo. ¡Saqueadores! ¡Vadía! ¡Me cago en todo! ¡No puedo! Hecho. ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡Me he matado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mátalo! ¡Muéltame! ¡Hostia puta! ¿Estás bien? Sí. Creo que era el último. Suenas decepcionado. Bueno, es que odio a esos hijos de puta, ¿sabes? Sí, 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 sí. Venga, va, larguémonos de aquí. ¿Pero qué, qué coño ha pasado ahí? Parecías, no sé, como si, si se te fuera en la olla. No lo sé. Supongo que necesitaba vengarme y toda esa mierda. Bueno, nunca me vengaré lo suficiente. ¿Verdad? ¿Sabes? Si no me hubieras hecho esto... Bueno, mi brazo, digo. No sé qué habría. O sea, supongo. Ya sabes. ¿Estarás bien? Sí. Tampoco tengo otra. Ni yo ni nadie, ¿verdad? Sí, vale. Vamos. Eh, ahí está tu moto. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido qué? Ya sabes, el tío con el traje espacial. ¿Qué ha dicho? Ah, no importa. Venga, hombre. Buser, en serio, ¿no te combina hacer eso ahora mismo? Ah, ¿no? ¿Crees que me hace falta algo más que esto para tumbarte? Vamos, ¿qué te ha dicho? Déjalo. ¿En serio? ¿Qué le pasó a Sara? ¿Eh? ¿Dónde está tu chica, Dick? ¿Y dónde está la tuya, cabrón? ¿Qué? No te levantes. ¿Suficiente? ¿Dónde está tu chica, Dick? Está muerta, Buser. Sara murió. ¡Sí! Y hace mucho tiempo que está muerta. ¿No crees que ya has estado de luto bastante tiempo? Dios. Tienes... Un gancho de izquierda de la hostia. Cabronazo. Sí, es el único que me queda. Vamos, tío. Tengo que volver al curro. El campamento no va a alimentarse solo. Vale. Sí, es el único que me queda. Aún así, te he destrozado tres veces seguidas. Qué vergüenza. ¿A dónde vamos? Al campamento. No, no, aún tengo que hacer un turno. Llévame ahí arriba. Está al norte de Camp Sherman. Vale. Vale. Ella murió esa noche y no hay nada que tú o nadie pudiera haber hecho. No debería haber estado. ¿Y para qué habría servido? Déjalo. Está hecho. Esquizo, ¿estás? Los Lake. Esquizo. Sí, sí, ¿qué pasa? Se juntamos a unos. Eh, ¿dónde está tu hermano? Hoy no ha venido a currar. ¿Qué coño pasa? Puedes callarte y escucharme. Estaba llevándolo a donde trabaja y nos atacaron. Fueron rip. Dios. ¿Dónde? En las afueras de Road Camp. Díselo a Iron Mike. Carlos viene y no se detendrá. ¿Qué crees que llevo diciéndole durante meses? Sí, se lo diré. Ahora vamos hacia tu malo. Usar estará allí en unos minutos. Pues, genia. ¿Por qué le debe al campamento otro medio turno por el trabajo perdido? ¡Cállate, esquizo! Oye, Dick. Road Camp está en dirección opuesta a tu malo, ¿cierto? Es un rodeo. Corto. Imbécil. Ah, putos, ¿qué es eso? No, 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 no. Venga, troncos. Seguid currando. No paréis. Si no curramos, no comemos. Vale, vale. Eso es. Eh. Hay que conseguir los cultivos y no nos perdimos. Gracias por traerme. De hambre. Muy bien. St. John, a Lost Lake. Adelante. Mike, te escucho Mike, bien, mira Busser y yo hemos tenido un encuentro con Rip Ellos... Los Rip, joder ¿Habéis cruzado Iron Ridge? Te dije... Escucha, no Mike Estaban aquí, en Rogue Camp ¿Rogue Camp? ¿Había Rip en Rogue Camp? ¿Seguro que eran Rip? Estoy seguro, joder Mike Sí, es difícil equivocarse Cicatrices, actuando como enchuflados Matando a todo lo que se mueve Vale, cálmate Tenemos una reunión con Carlos Esquizo va a ir a Iron Mute mañana Él ve la que muñetas pasa Y luego ya... ¿Vas a enviar a Esquizo a hablar con Carlos? Joder, Mike No me digas cómo llamar mi campamento, Dick Mi mando se mantendrá ¡Conto! Sí, lo que tú digas, Mike Lo que tú digas Es que eso tiene razón Por hacer que mueran todos Dick, ¿dónde estás, hermano? Hola, pues... Estoy... De camino a Marion Forrest ¿Marion Forrest? ¿Y para qué? Porque he decidido Como dijiste Ya... Llevo mucho de luto Es... Hora, felicidad Dios ¿Más hacia la iglesia? No lo sé Sí, puede Ah, Dios, Dick Por última vez Busca Lo juro Porque Esto es Radio Oregón Libre La verdad Os hará libres ¿Qué quiere Nero? Desaparecen dos años Y vuelven soltando plomo No os molestéis en averiguarlo Solo conseguiréis que os maten Además Ya lo sabemos Los vengo observando Mientras me rodean De hecho Alguien que conocen estos bosques Mejor que yo Están haciendo algo Con los ingenios Monitorizándolos Estudiándolos Vigilándolos Tomando notas En sus cuadernitos ¿Y sabéis por qué? Están recabando información Viendo cuánto tiempo Tardan esos hijos De empalmar O en morir de hambre Seguramente Quieren deducir Cuándo podrán emerger Los federales De sus agujeros Y arrastrarse de nuevo Hasta el poder Los engendros Son nuestros aliados Cuanto más sigan aquí Más tiempo tendrán Los federales Para cumplirse En sus cárceles El mundo ya no será nuestro Pero con los engendros Tampoco es de los federales Aquí Mark Oble Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Te lo repito Cole No tienes ni idea Los engendros No están del lado De nadie Y el mundo Ya les pertenece Usher ¿Estás? Soy Dick Estará dormindo Dick ¿Eres tú? Mierda Lo siento No quería despertarte Hermano Después de darle a la pala Todo el día Caí redondo Al llegar al catre ¿Qué pasa? Quería ver cómo ibas Hermano Ver que Que no te habías ido Bueno Ido a bailar por la noche Con otra horda No te preocupes Por lo que oigo Tú eres el que está De viaje de placer Oye Tengo que sobar Hablamos luego Corto He vuelto Vaya locura Ya te digo Te acordarás de aquella noche En Fairwell Sí, bueno Nadie puede olvidarse de eso Bueno, el tipo de Nero O Brian Está vivo Él Bueno Está vivo Sí Lo admito Yo pensé Un tiempo Pensé que igual Tú también Lo que me hacía Sentir estúpido Por estar subiendo aquí Todo este tiempo Y bueno Supongo que aún me siento imbécil Porque Tú no moriste aquí Pero Siento muchísimo No haber estado Ahí Cuando te ingresaron Para operarte Y Cuando saliste Seis horas Digo a Brian Joder Siempre fuiste una luchadora Yo Tendría que haber estado ahí Cuando tu campamento cayó También debería de haber estado ahí En fin Buser se está adaptando Te dije que había perdido el brazo Fotos Fue un foto espectáculo Y seguimos en Los Lake Parece que va Parece que vamos Vamos a estar allí Una temporada Bueno Es lo que hay Es como un grano En el culo Sabes cómo se pone El otro día Se pilló un pedo enorme Y decidió volver a casa Joder Tendrías que haberlo visto No sé Me preocupa Me preocupa Buser Vale Tengo que irme Así que Sí Sí Vuelvele Adiós Dick Cuando tengas tiempo Pásate por aquí Tenemos que hablar Hola Ricky Sí, vale Iré Corto Qué cojones No sabes No navidad mother No means nada Pán $12 O No No ¿Eso es todo? ¡Bah! ¿Habéis redactado vuestros votos? Bueno, tradicionalmente, el novio va primero. Yo iré primera. Deacon, siento mucho que no haya venido nadie. Hemos cabreado tanto a los tuyos como a los míos. Bueno, vale. No a todos. Pero quiero que sepas que me importas tanto que me da igual. Daría cualquier cosa por ti, lo que fuese. Este anillo es un símbolo de mi amor. Y es muy valioso. No tiene principio ni final. Te quiero. ¡Mierda! ¡Muera! ¡Mereza! ¡Nos atacan! ¿Estás listo para comer de esto? ¡Lo tienes! ¡Dale! ¡Al malnado! ¡Vuelvo a moverme! ¡A cubierto! ¡Por fin! ¡Fuego! ¡Te veo, gilipollas! ¡Joder! Este anillo... es mi promesa. de que siempre te voy a querer. Y nunca voy a abandonarte. Puedes... puedes besar a la novia. Espera un segundo. Toma, puedes quedarte con este. Pero solo si me prometes... que vas a montarme tanto como a tu moto. Bueno, yo... os declaro marido y... mujer. Bien. Yo me voy yendo. ¿Quieres un hotel? ¿Quieres un hotel? No te preocupes. Esto no va a volver a pasar nunca. ¿Quieres un hotel? ¡Quieres un hotel! Bujba, ¿estás? Busbán, ¿estás? ¿Te acuerdas de la iglesia en la que me casé con Sara? Bueno, había unos gilipollas destrozándola. Ojalá hubiese estado. Habría ayudado. Meterse con la iglesia de Sara. Joder. Sí, bueno, nada. Corto.